Mi querida gente color cazuela, bienvenidos a este videazo donde verán uno de los mejores tacos de guisado que he probado en mi vida. Harta variedad de guisos, tortillas hechas a mano, ¿qué más le piden a la vida mis maiz? Disfruten este video de los tacos más perrones en la Algarín. ¡Qué molazo, bandita! ¿Qué tranza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí cerca del Metro Chabacano en uno de los mejores tacos de guisado que he probado en mi vida mis maiz. Para pronto, así se los dejo. Unos tacos de guisado perroncísimos aquí en la cocina Doña Cristi, mi maiz. Se encuentran en la esquina de Juan Hernández y Dávalos y 5 de febrero. La neta los guisos están deliciosos, güey. Tienen la tortilla chamano, mis santos. Como en ningún otro lado te la preparan tu tortillita aquí al momento, güey. Todo está riquísimo. Ahorita, ¿para qué les cuento, mis maiz? Les voy a enseñar cómo se ponen estos tacos Doña Cristi que son de los más chingones que he probado de guisado, mi maiz. Vamos a darle, mis santitos. Vénganse para acá, mis maiz. Manita, como pueden ver aquí, siempre están muy solicitados estos tacos, güey. Hay un chingalalal de gente y tiene gran variedad de guisados y altísimos, altísimos guisos, mi maiz. No son como los clásicos de un taco de guisado convencional que encuentras allá fuera del metro. Son unos guisos un poquito más que... Los llevan al siguiente nivel, ¿no, mis santos? Son unos más gourmetzitos, ¿no? De pollo con mole, güey. Pollo con mole, que esté suaderito en salsa roja, ¿no? Luego te hacen unos bien perronosísimos. Y este, se me está escurriendo el hocico, güey. Tanto que se me hizo agua la boca, mis maiz. Vamos a enseñar la lista de lo que hay el día de hoy porque siempre los varían. Y pues que se les haga agua la boca tantito en lo que nos preparan nuestros pacazos, ¿no, mis santos? Pues aquí está la lista de lo que hay esta tarde, mis santos. Tenemos, miren nada más, costilla en morita, albóndigas, suaderos en morita, tortas de carne, huevo en salsa. Ah, qué rico se ve. Costilla en arombo, bata de res, chicharrón verde, longaniza en salsa verde, molleja en salsa roja, chicharrón prensado, papas con longaniza y huevo con jamón, mis santos. Hay guisos para tirar para arriba. Y además allá al lado tienen a la plancha bistecito, longanizita, pechuga. Una belleza, una verdadera belleza, mis maiz. Ya el santo les enseñó un poquito de todo, cómo es el progreso aquí, las tortillas hechas a mano, cómo se ven todas las casuelitas de los guisos. Así que ya para no seguir babeando hay que pedir, ¿no, mis santitos? ¿Tú qué vas a pedir, mi maiz? ¿Qué tal, qué tal, chico? Yo sí te voy a entrar con uno de... ¿Te puedo pedir, manita, una vez? Me da uno de suadero en morita, por favor, y uno de costilla en adobo. Y aparte otro de milanesa y uno de costilla, por favor. Ahorita lo van a preparar, manita, vamos a ver cuánto nos comemos esta tarde y al final platicar acá con la patrona, con doña Cristi, para que nos diga pues todo lo que ha hecho para tener este negociazo que la neta está bastante perroncísimo, mi maiz. Ya no puedo seguir concentrándome mal, mis santos, ya tengo que esperar mis taquitos. Miren, nada más este del Santos que pidió el pollito con mole, mi maiz, echaron toda la pierna, mi maiz. Y es buena pierna, ¿eh? Es un pollo, che, pierna, parece de Hugo Sánchez, mi maiz, cuando estaba en sus jugos. Menos, qué belleza, mis santitos, vamos a pasar a sentarnos, güey. Y ahorita seguimos con la segunda ronda porque no creo que nos llenemos con esto, mi maiz. Vamos a entrarle. Ah, bájale. Tiene poquilla nada más ahí. Hay que mencionar, mis santitos, que aquí tiene pues frijolitos, cilantro, cebolla, limoncito y variedad de salsas para que todos se consientan y se hagan su taco como les plazca, güey. Yo le voy a entrar con este huevito. Así venían ayunas, güey, no, bien desesperado, eh. A ver, mis santos, quiero ver nada más cómo le va a hacer para chingarse taco con pierna completa de pollo, güey. ¿Cuál es tu técnica, mis santitos? Agarrarla así, de los dos lados, güey. Ajá. Y le da la en medio, güey. Jajajajaja, jale. No, güey. ¿Sí te casarías con doña Cristi o qué? Si ella quisiera, si ella quisiera. Falta que ella quiera. Me dio la oportunidad, güey. Tú sí, güey. Estoy dando leche de salsa, güey, porque la alcita que trae ya está deliciosa, güey. Voy a echarle también sus frijolitos, mi maiz. Con los frijolitos los acompaño aquí con mi taco, mi maiz. Vamos a servirlo. Chamacoarro, güey. Te voy a copiar el de pollo, güey. Se ve bien rico, güey. Muy rico a lo dejo. Mi maiz, vamos por la segunda ronda. Por ese molito que me antojaste, mis santos. ¿Tú qué vas a pedir? Me voy a botar a un campechanito a ver qué sale. Va, va. También aquí hay, los de aquí están chidos también, güey, los de pechuguita y de bistec. Vamos a seguirle, mi maiz. Ay, güey, me borraron varios guisos ahí, ya se acabaron. Es que aquí hay que llegar en chingas y no se acaban los guisos, güey. ¿Te da alcanza de mole, amiga? Sí. ¿Te puedo ir con mole? ¿Me das uno, por favor? Y aparte otro de milanesa con papas, por favor. Ah, jale. Por favor, amigo. Muchas gracias. Ahora sí, mis santos. Vamos a seguirle. Esta misión todavía no se termina, mi maiz. No, no sé por dónde empezarle, güey, eh. No, güey. No, güey. Pero vamos a darle aquí para probar un poco de todo. Una mordida aquí abajito, güey. Ah, sí, ya chingas de nada. Mira, no se le mole, güey. ¿De qué, güey? No se le va a quitar, güey. No, güey. No, que no te bañas, peor, güey. Eso te ha sido todo, güey. Sí, digo, se me hizo bien cabrón. Como enchiladita, güey. Ajú. Me acérdate, mis santos. Tú ves en tu casa sobre las 2 o 3 de la tarde, güey. Te decían que una enchiladita de pollo con este mole, unas moladitas de estas. De un jugo retornable, güey, de 2 litros y medio. ¿Cucaracha, güey? ¿Cucaracha, güey? Y nada más escucha a lo lejos la voz de Maña Christi que te dice. ¿Qué quieres de postre, flaco? No, no. No, carnal. Ay, carnal, cuídate. No, mira con eso ya. Tienes rosato a la vida. Ya, los pies nada más a la vida, güey, maña. Estas, güey, sí son piernas de pollo, güey. Están del tamaño que te dije, son una pierna de pollo, güey. Cingoncísimas. No que las del pollo que yo vendía, güey, cuando era pollero. Son piernas parecían de... ¿De diabético, güey? De cien pies, güey. Parecía mis piernas de cien pies, güey. No manches, güey. Se complicó mucho, mis santos. Me tuve que aplicar la técnica del desmenuce, güey. Y ya, el güeycito nada más aquí le das, mira. Como una chupeta, güey. Uh, qué chulada. Mira este pincha, está en vez de que se pide otro el güey. Como si fuera a pagar el culero. Vale, hermano. ¿Otrito mis santos o qué? El round tres, güey. El round tres. Último taco, el cuarto taco, güey. Claro, te digo que el con tres están bien. Pero un asambleado, güey. Un asambleado y no se viene seguido hasta acá. Así que voy a rifarme un último. Pero le voy a variar, güey, siempre pido de guiso. Pero también aquí todo se ve bien. La pechuguita, todo lo que está allá en la planchita, güey. Se ve bueno. Yo creo que voy a ir por uno de pecho, mi madre. ¿Está bien cansados de pechuga, jefa? ¿Aquí de pechuga? Sí. Eso es todo. Pechuga, bistec. ¿Qué más hay? Tengo pechuga, bistec, chorizo, chuleta. Chuletita. Ah, me he hecho una pechuguita, jefa, por favor. Pechuguita. ¿Tú me dicen, entonces, ¿le vas a lo de guiso o aquí? No, de guiso. Va, va, mi madre. Mira, mis santitos, su papalito, su pechuga. Yo qué sé si le voy a poner aquel complemento de cilantrito y frijolito, mi madre. Es buena cantidad acá de frijoles, de chispoles, dirán los señores. Voy a echarle su limoncito, mi madre, que siempre tiene que ir con un poco de limón y un poco de mugre de dedo, ¿no? Se tiene que escurrir aquí. De hecho, yo siempre cuando le echo limoncito, mi madre, lo que me queda aquí todavía lo escuro, mi madre. Lo que escuro de los de dulce. Hola amigos, soy Ramero. Mi santos, le dimos una chinga a esos taquitos, ¿eh? Sí, güey. ¿Cuánto te comiste, mi madre? Tres, güey. No, cuatro, güey. Sí, ya te vas a prender. Aquí está grabado, ¿eh? Aquí está grabado, mis santos. No quieras engañar a la gente. No, chido y cuatro, güey. ¿Qué te quedaste? Ya, chido, güey. ¿Tú nunca eres de cucaracha, güey? ¿Tú nunca pides tu noca? Pero ahorita, güey. Yo los tantoo con los taquitos, güey. Sí, la edita sí, es una compañía, güey. Sí, es uno de los más vergas que he probado. ¿De guiso? Sí, güey. La edita sí coincido, mis santos, ¿eh? Sí, le, güey. Está verguísima, güey. Con todo respeto, yo. Ay, hombre, ahora sí quede bien lleno, pelado. Cuatro tacos con el tío de chamán, no hay una soda. Era como de aquí a tres días, mi madre. Estoy explotando, voy a explotar. Mi gente, ya estamos aquí con la queridísima doña Cristi, que se hace unos tacos que, como no hay otros, que van a ser los mejores de la zona. Ay, gracias, gracias. Y coincido con mi hermano, que son de los mejores tacos de guisado que hemos probado de toda nuestra vida. Están muy, muy ricos, jefa. Gracias, qué amable, gracias. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí vendiendo? Yo llevo catorce años. No, hay un ratote, ¿no? Catorce años ya es un buen rato. Y usted siempre ha estado ahí. Claro que sí. Siempre. Siempre está ahí al tiro, presente. ¿Y usted sigue guisando todo, todos los milos? Claro que sí, así es. Aquí estamos guisando todo. ¿Cuál es el platillo que más le gusta de los que prepara usted, jefa? Bueno, aquí el plato favorito es la costilla en chile morita. Ya que probamos, ¿no? Eso nunca puede faltar. La costilla, el suadero. El suadero está bueno. Y de ahí todo lo demás, por decir, tenemos de... ¿Cuál es la variedad que tiene? Porque va variando los guisos conforme a los días, ¿no? Ah, claro, ajá. Para que la bandita que venga en días distintos, que sepa cuáles son los diferentes platillos que nos ofrece, jefa. Claro que sí. Tenemos huevo en chile verde, chicharrón en salsa verde. Tenemos vilanesa con papa, rellena, hígado ensaballado, corazón, cola de res en adobo. O sea, son muchos. No, de todos, jefa. Sí, claro. Hay bastas de variedad, aparte los de pechuguita que tiene y todo eso, ¿no? Aparte, tenemos pollo con mole, tenemos salchicha a la crema, o sea, rollitos de jamón, rajas con crema. Aquí nunca se va a dar aburrir. Yo creo que si fuéramos vecinos, aquí estaríamos diario comiendo un guiso diferente. Sí, gracias, gracias, señora, dice, gracias, gracias. Y aquí, ¿qué otras personas están trabajando aquí con usted, jefa? Diez. Diez personas. Es un loco chiquito, pero están diez personas porque es muy concurrido por aquí. Ajá, claro que sí. ¿Quién es el que se hace más güey de todos, jefa? ¿Quién es el más güey de todos, jefa? ¿Quién es el más güey? Acá entre nos, mira, no están oyendo aquí. Mi chavaca, las de afuera. ¿Las de afuera? ¿Las de afuera? ¿Las de afuera? ¿Las de afuera, el compilla, qué tal? ¿El compilla de ahí de gorda si le chagando? No, sí, es muy eficiente. ¿Y son familiares o es puro trabajador? Puros trabajadores, nada más yo trabajo yo con mi hijo aquí. Bueno, con mis dos hijos, sí. Con los dos hijos, ah, qué bueno. Ajá, mi hijo también aquí tiene, vende cafés, vende papas a la francesa. De todo, ¿no? O sea, plátanos fritos. Aquí la gente ya se va bien llena con su postre, bebida y todo. Claro, claro que sí, joven. Eso es todo. Y café de olla. Perfecto, perfecto. Jujos de naranja y todo eso. No, hombre, no, ya vamos a salir aquí bien servidos, jefa, por eso siempre está tan concurrido. Y la verdad sabe muy, muy rico, jefa. Gracias. Y de las tortillas chazamano también es otro pedo. ¿Nos puede decir nada más el precio de los tacos para que la gente se dé una idea cuando venga? A veinte pesitos los tacos, los tenemos de bistec, es diferente precio. Ajá, pero los de guiso, todos a veinte. Los de guiso, todos a veinte. Y yo digo que con unos tres, ¿se llenan bien? Claro que sí. Hay banda muy tragonda que sí. Ah, se comen tres, cuatro y todo eso. ¿Cuántos es lo más que ha visto así un señor que pida más? Ah, ocho. ¿Ocho tacos de esos? Claro que sí, se ha comido ocho tacos. No, pues sí hay bastantes acá que comen recio, ¿no? Sí. ¿Y usted también llega a su casa y también cocina acá para la familia o ya nada más lo que es aquí? No, ya nada más a llegar a descansar o a hacer para hacer otras cositas. Ese marido me va a tener bien consentidote con los guisos, ¿verdad, jefa? Claro que sí. Aquí está, ¿se abre solicitudes, ¿verdad, doña Cristi? Ah, claro. Pero un buen partido, ¿eh? Un buen partido, ¿eh? Está de viejo huevón que está aplastado ahí en la casa nada más, ¿no? Un buen partido, ¿verdad, mamá? Un buen partido, buen trabajador. Eso está, doña Cristi. Es todo aquí para que le echen al negocio. Pues invítanos aquí a la lavandita. Dígale exactamente dónde está, de qué hora a qué hora abre para que vengan aquí con usted, doña Cristi. Claro que sí. Estamos aquí en la calle de Fuenerradis y Dávalos, esquina con 5 de febrero, Colonia Algarín. Colonia Algarín, ¿no? Sí, cocina, doña Cristi. Cocina, doña Cristi, más de 14 años de experiencia. Aquí siempre está, doña Cristi, para atenderlos como se merecen. Gracias. Que nos vemos. Aquí nos esperamos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, banditas, nos vamos a retirar ya bien llenos del Santos y yo. La neta, recomendadísimos esos tacos, ya escucharon a doña Cristi, ya vieron todo lo que se prepara aquí, ya vieron la calidad y la limpieza y el buen trato que te dan el lugar, nada más es cuestión de que le caigan y si le caigan, ahí eso va a dar una historia, nos etiqueta y nosotros la compartimos, mis maiz. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir viendo este video. Si llegaron a esta parte, ¿hash tag qué, mis santos? Doña Cristi. Has tag doña Cristi, ¿no? Para que sepan que llegamos hasta el final de este video y les agradezcamos con un corazónzote que les pongamos ahí mis condenados. Cuídense mucho, mis maiz, nos andamos viendo y para cerrar el año vamos a hacer el Última Peda Fest, que es aquí el link de compra de boletos en la fase 3, mis maiz, para que vayan. Va a haber música, va a estar Bellacar, va a estar Erasmo Catarino, Zona Rica, la comedia del profe Richo Farrell, de La Hora Feliz, El Ramero, voy a estar yo dando mi nuevo show, va a estar mi novia, la Evis, contra mí en un road, voy a estar de poca madre, un evento nunca antes visto, mis maiz. Ahí los esperamos, la fase 3 está a la venta aquí en el link de la descripción. Nosotros los pasamos a retirar y pues que echemos un maratóncito, mis santos, ¿no? Que sigan viendo los videos de nosotros, ¿qué les recomiendas, mis maiz? Pues unos taquitos, los de peso. Otro de tacos que hayamos ido, el de tacos de peso de Santa Marta y aquí les dejamos el especial para que lo vuelvan a ver si es que ya lo vieron y si no, ¿qué esperan, mis maiz? Ahí está nuestra máxima obra que hemos hecho en este canal, estando con certificado de humildad. Ahí nos vemos, suscríbanse, toquenme la campana, hagan todo eso para que sigamos creciendo, que así llegamos al medio millón. Ya nos regresamos, mis santos, yo creo caminando a unas dos estaciones de metro, ¿no? Para bajar la panza, mi maiz. Vámonos, mis santitos. Cámara, banda. Vámonos. 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 Gracias.